A bailar, a bailar mujeres, a bailar mujeres, a muy buena cadera. A bailar, a bailar mujeres, 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 a bailar mujeres ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Mara, Mara, Paola! ¡Ay, Mara, Mara, Paola! ¡Ay, Mara, Paola! ¡Ay, Mara, Paola! ¡Ay, Mara, Paola! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara, Paola! 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 ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara! ¡Ay, Mara, Paola!